Ahí va Dice que me ve Lance su brazo Me dio Aquí ya valiste Aquí ya valiste Listo Hola que tal mi gente como están Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más A esta serie llamada Jetser Radio YouTube Y bueno pues ya Vamos a acabar un poco ya Estamos llegando al final de Jetser La vamos a poner aquí en Star, la vamos a poner Load Game, la voy a acomodar la cámara Eh Nos quedamos aquí Le vamos a poner A, le vamos a poner 10 Ya vamos a rescatar a nuestro amigo Jojo De hecho ya nos faltan como Media hora para acabárnoslo O 40 minutos máximo Vamos a agarrar a ella, ella me encanta Porque tiene mucha vida entonces Pues vamos a Escogerla Nos sirve de mucho Y bueno nos quedamos aquí Donde pues tenemos que rescatar a nuestro amigo Bueno pues vamos a Tiene una jaula él Entonces vamos a Rescatarlo Ok, hay que tener cuidado Ahí está, vean En esa jaula Vamos a rescatarlo Tiene unos aviones No puede ser posible No pudieron con tanques Ahora con Jets Y yo los voy a destruir con mis latas Corre Ahí está Falta una Ok Vámonos de este lado Corre Ok Vamos, vamos Vamos rápido Me dio No puede ser Si baja en vida Vamos por Ah ya Aquí está nuestro amigo Jojo Por fin Lo rescatamos de la jaula Bueno pues ya lo Completamos Ahora que ¿Están quemando todo? No puede ser Ah, ¿qué? ¿Tienes ese? Es un alien Uh, imagínense Tener ese personaje Uh, ¿hasta hace breakdines? Wow Sin modo Vamos a escoger a alguien Yo Yo estoy Yo estoy más que Enamorado de esta De ella Por su vida Entonces Lo vamos a tener que tener en cuenta Ok Bueno Entonces Tenemos que ir a Chew Street Porque Están destruyendo todo Bueno entonces Vamos así Voy a Terminal Y después a Chew Street Ok Después a Chew Street Y también a Highway Zero Ok Tenemos que encontrar a ese tipo Que está quemando todo A esa tipo Vamos Uh, aquí está Tú no mereces este poder El Doctor Octopus No puede ser Hay que salvar a la ciudad Bueno ¿Qué pasa? No puede ser Corre Uh Ok, ok Hay que Subirnos a su tentáculo Ok Vamos a Resistirlo Ok Vamos a agarrar latas Porque ya no tenemos Ok Ok ¿Dónde está? No lo veo Oh No puede ser Aquí está Aquí está Oh A quedarle A quedarle, a quedarle, a quedarle Oh Me dio Corre Ya lo vi Está aquí Ven para acá Ven para acá Uh Me dio No puede ser Corre, corre Ok Ok, ok Le vamos a dar Le vamos a dar Ok Vámonos, vámonos Súbete Herida Ok Hay que esperar a que nos dé Con el tentáculo ese Ahí está Dale, dale, dale Casi ¿Dónde está? ¿Se escondió? No lo veo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ok Ahí viene Oh No puede ser Ok Uh Casi me da No puede ser No No le puedo dar Corre mejor Ahí va Dice que me dé Lance su brazo Aquí Uh Me dio Aquí ya valiste Aquí ya valiste Listo Ya Ya Pero tienes el que está usando el jet Ya se lo llevaron Se hizo a pedacitos Mi modo Tenemos que ir a Highway Zero También Ok Yo quiero ese personaje Se ve bastante bien Es como un extraterrestre Robot Tenemos que ganarle ¿No? Me imagino Entonces vamos Ok Entonces Vámonos A Highway Zero Es por aquí Tenemos que ir a Garage Ok Después ¿Dónde está Highway Zero? Otra lo vamos a checar A ver Tenemos aquí el mapa Highway Zero Tenemos que ir a 99 Street A The Sky Crapper Y Highway Zero Muy bien Entonces vamos a 99 Street Ok Después tenemos que ir a The Sky Crapper Uh Vamos, vamos Hay que darles Ok, ok Dale, dale, dale Uff No puede ser Falta uno Listo Vámonos Aquí Después Tenemos que ir a Highway Zero Que está de este lado No puede ser No Ya son todos Ya Vámonos Highway Zero Está de este lado Me encanta Porque esta Es la única Que tiene mucha vida La verdad Y lo vamos a ocupar Contra el jefe final Entonces Ok Aquí Vámonos Para acá De hecho De hecho Ya tengo los grafitis Vean 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 Están por el alien ese A ver Vamos a hacer Tenemos que tapar Tenemos que tapar Todos los grafitis Para poder Ok Aquí están Tenemos que También destruir a estos No puede ser No puede ser Vamos Vamos a destruirlos Corre Ok Si va a ser Si va a ser un poco Difícil Corre Corre Lanza fuego Y todo Ok Ya tenemos Latas ¿Dónde está? Ya la vi Vamos a Tumbarla Ok Ya casi Ya casi Ya casi Ahí está Ahí está Lo logramos De verdad Esa mujer Es Cruel Por andar quemando La ciudad Se dejó el cartel Y se murió Bueno Ya Limpiamos Esta zona Ahora ¿Qué? Ya Vámonos Tenemos que ir Describe Skycraper District Bajo Está pasando Al DJ Ahora Tenemos que ir a The Skycraper District Dijo Dijo A ver A ver A quien Tienen ahí Aunque Ahí está Ahí está Ese alien Se ve bien Ese alien Vamos con él A ver Está aquí Arriba Ok A ver Se ve que está De este lado Entonces Vamos a agarrar Vamos a agarrar Esto Y ya Ya invadió Toda la ciudad Ese alien Ok Vamos por él Vamos por él Ahí está Ya lo vieron Ya lo vi Aquí está ¿Qué? No me dice nada Vamos a seguirlo Ok Ok Vamos a seguirlo Se fue por allá The Side of Tokyo Line Uh ¿Qué pasa aquí? Ok Ah Tienen ahí Secuestrado al DJ Lo tienen ahí Secuestrado No puede ser Pues vamos a Recuperarlo Pero aquí no podemos Guardar la partida Ya no ¿Verdad? Vamos a tener que hacerlo Ok 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 Hay que tener cuidado Aquí Ok Hay que como que Las guías ¿No? Ok Está guiando Está guiando Está guiando Ok Ya destruimos uno Ok Ok Vamos a tener que alcanzarlo Dos horas después Uh Se está poniendo complicado Cuando hace los rayos Se laguea No sé por qué Pero nos da chance Ya cuando ya termina De lanzar los rayos Eso Ok Ok Ya casi Ya casi Lo lanzamos Listo Destruimos al tren No puede ser Ok Lo limpiamos Que bueno Ahí viene Ahí viene el Ahí viene el final Con su música ¿Qué es eso? Tenemos que ir a destruirlo Está bien Si voy a terminar No puede ser No puede ser Está bien Bizarro eso Está medio loco Ese viejito ¿No? Sí Me parece que ya vamos a Llegar a la final Pero vamos a Vamos a Escoger a la Ahí está Y vamos a Guardar la partida Porque ya Este Ya llegamos Al final De este video Y bueno Pues aquí es un buen Momento para Guardar la partida Amigo Robot Por favor Sí Vamos a Guardarla En la primera Vamos a poner Yes Y bueno pues Lo vamos a Dejar hasta aquí Bueno amigos Lo vamos a Dejar hasta aquí Espero que les haya Agradado Si es así Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Y bueno pues Para que YouTube Les notifique Cuando yo suba Un nuevo video Aquí en la descripción Del video Les voy a dejar Una lista de reproducción De juegos similares A estos Indies Plataformas 2D Puzzles Y bueno pues Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos Hasta la próxima Y buena suerte ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!